¿Quieres la combinación perfecta entre calidad y buen precio en unas bocinas? pues te presento las Stakes One de JBL vamos a verlas ¿Cuál es la característica principal de estas bocinas? pues la potencia la cual es de 35W RMS en el caso de las 6.5 y 60W RMS en el caso de las 6.9 esto que significa que pueden ser correctamente alimentadas únicamente con el estéreo de agencia o con un estéreo de aftermarket sin necesidad de amplificador lo cual reduce la distorsión vamos a verlas las bocinas 6.5 cuentan con su par de rejillas profundidad de 55 milímetros 35W RMS sensibilidad de 90 dB y una respuesta de frecuencia que va de los 55 a los 20 Hz respecto a las 6x9 estas también cuentan con sus rejillas una profundidad de 76 milímetros potencia RMS de 60W sensibilidad de 89 dB y una respuesta de frecuencia que va de los 50 a los 21 Hz ambos pares incluyen su tornillería y sus manuales ¿Cuáles son los pros y los contras de estas bocinas? pros 1 la relación calidad y precio es muy buena 2 son bocinas de rango completo 3 solamente alimentándolas con estéreos de agencia o aftermarket su calidad de sonido es muy buena contras 1 en la serie Stage 1 solamente hay bocinas 6x9 y 6.5 2 respecto a las 6.5 no hay en set de medios ni con tweeter separado 3 nuevamente respecto a las 6.5 únicamente se recomienda alimentar con el estéreo ya sea de agencia o de aftermarket pues amigos hemos llegado al final del video no olviden darle like y dejarnos sus comentarios yo soy Carlos Sánchez y este fue un video más de tu canal ClickStore tu compra inteligente ClickStore ClickStore